Señor, mi Dios, al contemplar los cielos El firmamento de las estrellas mil al oír tu voz En los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Cuando recuerdo del amor divino Que desde el izquierdo al Salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vino Y en una cruz sufrió por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Cuán grande ser, cuán grande ser Si sentís un murmullo muy cerca de ti Un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones Y llevarlas al cielo Y llevarlas al cielo Así Junto al altar Subiendo 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 Y bajando en todas las direcciones No sé No sé Si la iglesia Si la iglesia subió O si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios que está aquí Pasan por aquí Cuando los ángeles pasan La iglesia se alegra Ella canta, ella llora Ella ríe y congrega Enfrenta el infierno Disipa el mal Siente la brisa Siente la brisa Del vuelo de tu ángel ahora Confía hermano Pues esta es tu hora La bendición llegó Y te la vas a llevar Al estribillo todos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo Y junto al altar Subiendo Subiendo Y bajando En todas las direcciones No sé No sé Si la iglesia subió O si el cielo bajó Si sé que está lleno De ángeles de Dios Porque el mismo Dios que está aquí Ahora sin música todos Hay ángeles Hay ángeles volando En este lugar En medio del pueblo Y junto al altar Subiendo y bajando En todas las direcciones No sé No sé Si la iglesia subió O si el cielo bajó No sé No sé Si la iglesia subió O si el cielo bajó Si el cielo bajó Si sé que está lleno Si el cielo bajó Si sé que está lleno De ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí No sé No sé No sé No sé